¿Qué tal? En este video les mostraré el proceso para la descarga de datos de la estación Trimble M3 en este caso la modelo monocromática que hemos venido viendo para esto utilizaremos este cable que vemos acá que es el cable de comunicaciones y lo conectaremos por el puerto este que está aquí que sería este puerto de acá y esta parte a una computadora con puerto serial o con puerto serial USB utilizaremos data transfer para la descarga de datos ok, una vez conectado ya el cable, conectado a la computadora procedemos entonces a verificar la configuración para la transferencia de datos este detalle de la pantalla que me dice que está fuera del nivel electrónico es porque la tengo desnivelada, no la tengo nivelada acá así que eso no es digamos así un inconveniente por el momento vamos a ir acá a escape, vamonos acá a menú y en menú vamos a seleccionar la configuración de interfase regularmente menú va a aparecer en esta pantalla en la primera pero nosotros vamos a la parte de configuración de interfase configuración de interfase damos enter importante siempre debe estar en este modo memoria 3 ok, que registre todo que la configuración de registro siempre confirme si queremos grabar o no el formato debe ser Nikon para la parte de la exportación paridad usamos ninguna y la velocidad de audios esta parte es importante 4800 es la que debemos contemplar ahora en el software de data transfer que es el que utilizaremos para el trabajo ok, si ya estamos de acuerdo con esto le damos enter, enter, enter y nuevamente enter y regresa a la pantalla inicial ya con esto nos vamos acá a transferencia de datos me pregunta que si quiero transferir de memoria, periférico, periférico de la computadora o de periférico a memoria si vemos acá está la flechita que indica la dirección ok, carga datos, en este caso puntos o carga códigos también desde la computadora en este caso solamente haremos la transferencia en una dirección que es de memoria periférico damos enter aquí me muestra el nombre del trabajo y la cantidad de líneas a transferir ya con eso estamos listos para entonces enviar el archivo para ser importado en la computadora bien, acá desde la computadora debemos crear el dispositivo nuevo desde la parte de data transfer acá nos vamos a dispositivo en dispositivo le decimos new o nuevo y acá bajamos hasta donde dice Trimble DM3 Trimble DM3, ok seleccionamos el puerto si tenemos que buscar el cerebro USB lo buscamos acá el puerto o seleccionamos si es una computadora con serial integrado con 1 bien, ya con eso listo le damos acá a siguiente aquí le colocamos un nombre yo le voy a poner un 234 por decir un nombre le damos siguiente y aquí la velocidad de audio es lo que debemos ajustar en la estación T4800 acá también vamos a colocar en 4800 ahí está, 4800 ya con eso listo le damos finish le damos cerrar y 1, 2, 3, 4 queda listo acá luego le damos acá donde dice conectar y él va a hacer una conexión virtual con el instrumento le damos acá a añadir aquí seleccionamos este archivo fantasma digámoslo así y acá la ruta donde lo queremos almacenar ok en este caso lo voy a poner como Trimble DM3 viejo seleccionado le decimos ok y aquí le decimos ok ya con eso listo le damos aquí donde dice transferir todo al darle transferir todo le va a abrir el puerto le va a poner a hacer la carga y vamos a ver que tenemos que hacer en la estación en la estación vamos a darle acá enter y él va a iniciar la transferencia después darle teclar ahí comienza la carga y en la computadora vamos a ver lo siguiente en la computadora vamos a ver que el número de líneas va cambiando que es este que está aquí el cual nos indica que está haciendo la transferencia ok aquí esperamos un momento para que concluya la transferencia ok aquí me diga que va a sobreescribir los datos obviamente porque ya yo los tengo descargados solamente estoy haciendo eso por ejercicio y ahí termina de compilar acá en la estación vamos a ver algo diferente en la estación vamos a ver esto nos va a decir que ya se han transferido las líneas seleccionadas y que presionemos enter para continuar ya como se han transferido él va a regresar a este modo y ya la transferencia será concluida desde la estación acá en el computador simplemente le damos acá en la parte de cerrar y la transferencia se ha concluido vamos a revisar al directorio donde está ese archivo nos vamos a encontrar entonces con dos archivos este es de backup o respaldo que crea el mismo sistema de data transfer y aquí tenemos ahora vamos a abrirlo para esto voy a usar abrir con la opción de abrir con de windows y voy a usar bloc de notas aquí un poquito o si no acá le digo escoger otra aplicación en caso de que sea necesario por otra aplicación yo tengo acá el bloc de notas por defecto no le voy a decir que abra siempre los archivos tipo raw con eso siempre te lo voy a decir aquí bloc de notas y le decimos ok una toquita de ganchito este se nos va a poner a programar como el permanente para abrir eso y acá tenemos ya el archivo raw con algo de ruido ya llamamos ruido otro le llaman basura o datos muertos porque es un archivo crudo lo que está bajando directamente son los datos de la estación aquí vemos las coordenadas y alguna información extra adicional que es un poco irrelevante para nuestro caso incluyendo acá las partes de los replanteros del tel replanteo que tenemos acá abajo bien espero que estos vídeos le hayan sido de utilidad y cualquier consulta a la orden saludos y gracias por vernos saludos y gracias por vernos